En lo alto de una colina, en un pequeño monasterio cristiano, vive el hermano Juan, un monje dedicado a su fe y su práctica espiritual. Al pie de la misma colina, en un monasterio budista, vive el hermano Tenshin, un monje que ha dedicado su vida a la meditación y el estudio del Dharma. A pesar de estar separados por la distancia y sus respectivas tradiciones religiosas, estos dos hombres han desarrollado una amistad profunda basada en su amor por la espiritualidad y su deseo de comprender las similitudes y diferencias entre sus prácticas.